Ah, 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 eh, cuando entro, que te gano el patrón, raperos de mierda, tú eres del montón. Eh, eres como un Dragon Ball, cuando subes para el cine, eres la decepción. Y me quieres comprender, dignato ya de mierda, cuando subo al vaqueteis, yo me gano un Oscar, o acaso no lo veis, tu cuerpo lleno de plomo, como Brotard's Garceis. Que te folle, un momento, espera, raperito, malo, hago que te debolle. Tu rap solo se basa en gritos, y esto es como Alien, porque no ganarías donde no te oyen. Pedazo parguela, a ver si lo entiendes, porque eres tú fácil, solamente rimo, mientras te vacilo, eres un mimo, solo ganas en pelis de Charles Chaplin. Alien, lo sabes, llama y nego, claro que soy Alien, cuando me meto en terreno, claro que soy Alien, porque voy a matar a alguien, porque te va a matar lo que me sale de los huevos. ¿Lo quieres comprender? Ya todo el desierto ahora mismo no nos toca, vestido por la inteligencia y por eso no me gritan, y tú eres más tonto que en tu vida gane un Oscar. Traigo la actitud, a ti no te gritan, porque eso ya lo haces tú. Pedazo de parguela, a ver si te enteras que yo me meto en el look, porque tú eres más decepción que Cars 3, no sé si lo entiendes, soy del pool con cable, espero un momento, te lo he exaginado, lamentable, y aparte que solamente nos ves ni en tablets. Es normal que ya te ganes, tengo estilos de tan buenos, sabes que soy imparable, he venido solamente para follarte, mis neuronas las estudia el especiante Warren. Así que ya, my bro, tengo tanto estilo, es normal que te atropella, estás en por dede, viendo anuncios por no, y yo estoy en all for ganando mil estrellas. Tienes estrellas deficientes, lo que pasa es que con mi tap de verdad ando caliente, porque hablas despediente, Warren con la Warren de tu ex, tengo asuntos pendientes. Pedazo de parguela, a ver si te entiendes que yo soy la pantera, no pueden hacerlo conmigo, vengo en el plan, soy Scar o en el libro de las Elmas Surinacán. ¡Espas! ¡Vamos, Luís! ¡Tres, dos, uno, cuéntalo! ¡Tres, dos, uno, cuéntalo! Yo agradezco compañeros, solamente lo hago fin, no puedes hacerlo conmigo, vengo ya a este un chiste, porque con la base se confundieron, como igual que tú en la orfía que naciste. ¡Ahora! ¡E, e, 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 e! Yo me vengo a derramper con presencia, tú quieres ya ganarme, Yo de ahí unidicencia, vaya mierda de chiste, vaya sangre ya de mierda Tienes peor la sangre que un niño con leucemia Un niño con leucemia, compadre, porque sabes que igualmente yo te hago daño Porque me hablas de sangre, no puede ser un pura sangre si te has metido caballo Yo si te hago daño, es normal hermano, es normal, caray, ya te gane Yo no te hago daño, en polvo te convierto, eres la fusión de un niño del caballo ¿Eh? No te he entendido, porque sabes lo hago en el freestyle Muy bien bonito, muy bien ese freestyle, pero vuelve a Salamanca que te has dejado el punchline Yo soy de Salamanca, sabes que ahora mismo, normal que ahora mismo entra A mi no me la gritan, porque yo no soy de tus tierras, pero yo no soy salvantino, yo soy de otro planeta Eres de otro planeta, por favor no te respetan, por favor, de verdad tan chulo Tu rap es tan verde que es de otro planeta, el planeta 51 Nuevas ahora mismo, es normal que ahora mismo, y ahora mismo yo ya sigo Tu quieres competir, pero sabes conmigo, tu eres como Zeppler, hay vida inteligente aunque no la hemos percibido Pero, igualmente al patrón te lo has comido, así que no vales para nada, no tienes sentido Eres un vector sin módulo, en sus lóbulos los he corrido Es normal que ahora mismo vienes, es normal hermano, cara con las de coces Yo tengo tanto estilo, me adapto a los patrones, yo soy más corruptivo que sustancias de dioses ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Vas a Sócrates!